... Buenos días, informa de visión 7, directo a Casa de Gobierno. Allí se encuentra la Presidenta Cristina Fernández. Hola a todos, ahí te veo, Sileoni, muy orgulloso, micrófono en mano. Contanos, contanos... Un beso a todos los chicos, a los docentes. Contanos que estamos inaugurando una escuela técnica media en Lobería. Más de 2.000 metros cuadrados. Contanos, dale. Presidenta, buen día. La verdad que una alegría verla, saludar a todos quienes la acompañan aquí. Enfrente de nosotros está el pueblo de Lobería agradecido. Aquí junto con nosotros, alumnos, chicos, chicas, educadores, agradeciendo. Yo le transmito lo que usted reiteradamente dice, que los derechos no se agradecen. También se honran trabajando. Y aquí estamos, una escuela muy importante. Yo creo que vamos por la 1.450 ya. Una escuela técnica con especialidad en electromecánica, maestro mayor de obras. Y estamos anunciando la apertura de sobres, Presidenta, el 11 de noviembre de otra escuela del barrio de la estación aquí, de esta querida localidad. Muy bueno. Muy bueno. Mira que la escuela. La escuela es preciosa. Yo tengo la foto. Esto es preciosa. A ver, ¿y quién me puede hablar de...? Pero aquí... ¿Quién me puede hablar de...? La docente, la señora que está... Sí, no, aquí le digo... El alumno que está con la carpeta. Presidenta, que hay muchos que quieren hablar. Está César, que es presidente del centro de estudiantes. A ver, dale, vamos con César, que es el centro de estudiantes. Y está aquí Leticia, la directora de la escuela. Vamos con la dire, vamos con la dire primero. No, che, vamos con la dire. Bueno, dale, dale, César, dale. Dale, César, te escucho. Yo quisiera... Uy, Dios mío, se están sacando el micro. Buenos días, Presidenta. Sí, hola, ¿cómo estás, César? Felicitaciones primero por ser el presidente del centro de estudiantes. Gracias, gracias. Bueno, soy el presidente del centro de estudiantes y en representación de todos mis compañeros, estamos orgullosos de la escuela que tenemos y pensamos que esta es la escuela soñada, con todas las comodidades, la mejor iluminación, todo. O sea, la escuela que nosotros queríamos tener. Ahí se ven las máquinas, César. Así que estamos orgullosos. Por la otra cámara, estamos viendo todo lo que es típico de una escuela técnica, obviamente, que es el instrumental para convertirlos en buenos electromecánicos, en buenos maestros mayores de obra, César. ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos años tenés, César? ¿Qué edad tenés? ¿Cuántas opciones tenés, César? 18. Bien. Hermoso, maravillosa juventud que participa en los centros de estudiantes. Quiero agradecerles yo a ustedes por hacer honor a la participación juvenil en la educación y preocuparse por tener más y mejores escuelas y más y mejor educación que ha sido el objetivo de nuestro gobierno. César, un abrazo grande a vos y a todos tus compañeros. Gracias, gracias. Y ahora, ¿quién habla? Voy yo, querida Presidenta. Hola, ¿cómo estás? Presidenta, como siempre, un gusto, placer enorme, la tuvimos por aquí en febrero del 2012. Queríamos repetir esto y lo estamos haciendo muy felices de inaugurar acá con el Ministro Sileone y con toda la comunidad educativa de Lobería, mandarle un afectuoso y caludoso saludo para usted y todo su gabinete, todos quienes están ahí en la Casa de Gobierno, quien gentilmente, usted me invita personalmente muchas veces a compartir estos momentos que a lo largo y a lo ancho de la República Argentina se están realizando inauguraciones y la verdad que actos que hacen a la inclusión, a las posibilidades de que los argentinos cada día vivamos mejor. Yo estoy muy contento con un recuerdo enorme para nuestro querido expresidente Néstor Kirchner, a ese compañerazo que nos posibilitó iniciar este proyecto. Decirle que le estamos muy agradecidos desde aquí, desde Lobería, todos los loberenses por la asignación familiar, por los créditos del Procrear que ahora ya se están concretando aquí, muchos vecinos han accedido, han salido sorteados, están muy contentos los vecinos con este crédito, estamos muy contentos también con viviendas que estamos llevando adelante. Señora Presidenta, a mí me parece que en las gestiones de gobierno, la parte humana como usted muchas veces reflexiona, tal vez sea lo más importante de la gestión y en este sentido hay que hacer honor a ese subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación que fue el arquitecto Luis Bontempo que hace poco nos ha dejado. Aquí en Lobería hemos logrado hacer más de mil refacciones de vivienda, brillan los techos en nuestra ciudad gracias a su gestión de gobierno, un recuerdo inmenso para él. Muchas gracias por todo, señora Presidenta. Fuerza desde acá de Lobería, la vamos a acompañar siempre. Muchas gracias, a ver con la docente ahora. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Leticia, soy la directora. Es un honor para nosotros, señora Presidenta, que usted a través de la distancia presida nuestro acto. Es un edificio maravilloso con la mejor tecnología y recuerda usted cuando visitó en 2010 nuestra ciudad que dijo que con estas obras el piso social se veía ampliado, acá está más que ampliado, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Leticia. Muchas gracias. Gracias. Es lo mejor que me podías decir, Leticia, como docente y como mujer además. Muchas gracias. Te quiero mucho. Un abrazo grande para vos y para todos tus colegas. Gracias, señora Presidenta. Igualmente para usted. Gracias, querida. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a Guaymallén. Ahí está, ahí casó el micrófono, Paco Pérez, el gobernador, que está al lado del intendente de Guaymallén. Buen día, Presidenta. ¿Qué tal? Bueno, yo quiero hacer la presentación. Vos dejame que yo haga la presentación desde acá, vos después seguís. Estamos inaugurando en una fábrica de origen francés, propiedad de franceses, argentina, pero accionistas franceses, Saint-Gobain, un nuevo horno que nos va a permitir sustituir importaciones. El año pasado tuvimos que importar 45 millones de botellas de vino porque no nos alcanzaban con las que producíamos en el país. con este nuevo horno, con esta nueva inversión de esta importantísima empresa global. Saint-Gobain es una empresa que tiene 200.000 empleados en todo el mundo. Es una de las... Dijo, sí. ¿Qué cara que puso que estaba al lado? ¿Me equivoqué? No. No, es grande. Me dijeron que era muy grande. Bueno. Y bueno... Se cortó la transmisión. Se cortó la transmisión. Ah, bueno. Hola, hola. No, estoy diciendo... Estoy comentando acá a la gente que me acompaña en la sala, que el año pasado tuvimos que importar 45 millones de botellas de vino porque no nos alcanzaba con las que producíamos en el país. Con la inauguración de este horno, de Beralia, la firma argentina cuyos accionistas y propietarios son Saint-Gobain, que es una de las empresas globales más importantes del mundo. Vamos a producir 170 millones de... ¿Vamos a producir 560 millones de botellas? O sea, es un 40% más de lo que veníamos produciendo, con lo cual, si no toman más vino, vamos a... Bueno, no, mejor que sigan tomando vino, no sé, pues si no me van a agarrar los mendocinos y me van a dar, ¿viste? Pero a ver, te escuchamos, Paquito, a vos, que estás ahí, ahí ten las botellas, ¿las ven? Ya se las tomaron, están vacías. ¿Podrán hablar bien? Digo, bueno, dale, a ver, te escuchamos. Estamos en ayuno, las vamos a tomar enseguida, después del acto. Bueno, acá están los envases de vidrio, esta es la botella además, que tiene una característica muy especial, porque es la botella de champán más liviana del mundo, diseñada aquí en Mendoza, por diseñadores mendocinos, 700 gramos de peso. Y la verdad que, como usted decía, además del proceso de sustitución de importación, exactamente, más rápido. De 500 millones pasamos a 640 millones de botellas, eso abastece y provee a más de 300 bodegas en toda la Argentina y además da trabajo a 70 nuevos puestos de trabajo, que entre puestos directos e indirectos son más de 500 las personas que trabajan en este establecimiento. Que además una empresa, como usted bien decía, una de las primeras empresas fundadas en el mundo, nos decía su presidente, Jerome, a nivel mundial, su presidente a nivel mundial, que la fundó Luis XIV. Toma mate. Así que la verdad que estamos orgullosos... ¿El de Madame de Pompadour? ¿El de Madame de Pompadour? ¿El Rey Sol? Hoy lo recibo al CEO Global en Olivos por la tarde, una vez que termine el acto en Guaymallén. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Qué presienta tan loca, dirá este hombre. Pero bueno, hoy lo vamos a recibir a la tarde en Olivos a él, que es el CEO Global, esta empresa súper importante que ha venido a la Argentina y estamos muy orgullosos de la confianza puesta en nuestro país, porque en definitiva invertir en el país es confiar también en el país y en los argentinos. Así que queríamos agradecerle. Muchas gracias. Bueno, bien, muy bien. Le salió bien el gracias. Le salió fantástico. Te paso con Mario, que es un trabajador, Presidenta, un trabajador que hace 44 años. Él y gran parte de su familia que viene trabajando en esta fábrica que es orgulloso para todos los mendocinos y para toda Argentina. Mario, te escuchamos. Señor. Señora Presidenta, un gusto. Yo como miembro de parte de la empresa Veraglia, estoy muy orgulloso de pertenecer a esta empresa tan grande y también de que se haya hecho una inversión tamaña del grupo. Entonces, para mí, yo con 44 años en la empresa, del cual me casé estando acá, tuve hijos, que uno está trabajando justamente en la empresa también, nietos, todo un proceso a la par de la empresa como fue evolucionando. Así que muy orgulloso de estar en una empresa tan pinso en este momento, tan grande, grandiosa. Bueno, Mario, me encantó y me encantó tu vida en la empresa y tu hijo también trabajando. Vos sabés que en realidad es una virtud de esto porque en el mundo moderno normalmente la gente no dura tanto en los empleos y es muy difícil que los hijos sustituyan a los padres en los puestos de trabajo. Quiere decir que un modelo de acumulación industrial, de desarrollo, de valor agregado que exige mano de obra calificada y que se siga transmitiendo esas enseñanzas y esos conocimientos de generación en generación, son los que van fomentando precisamente el desarrollo de las empresas, del valor agregado y de la inclusión y de la incorporación y capacitación de nuestros jóvenes. Desde la escuela técnica con ingenieros electromecánicos, maestros mayores de obras, ustedes que le transmiten a sus hijos el conocimiento y pueden ingresar en la fábrica. Yo creo que es un mundo que tenemos que volver a reconstruir porque lo han vapuleado mucho y bueno, tenemos que reconstruirlo, lo estamos haciendo. Hoy es una prueba de ello. Muchas gracias Mendoza, muchas gracias Veralia, Sangoban y nos vemos por la tarde hoy. Gracias Mario también, un beso para tu familia. Gracias a ustedes, presidente. Muchos chicos, y ahora nos vamos a Bella Vista, provincia de Tucumán, legendario lugar Bella Vista, histórico, cuna de la Fotia, Bella Vista, de los ingenieros azucareros. Ahí está José Alperovich, muy sonriente, estamos inaugurando, reinaugurando una fábrica de origen suizo, una de las más importantes del mundo, ABB, ABB, sería ABB si fuera en inglés, pero contanos que son termos, toda la parte eléctrica, que es toda la generadores, conectores, acá me apunta Débora. Escuchamos José, adelante. Yo, presidenta, lo que quiero agradecer a usted por el modelo industrial que nos permite dar trabajo a nuestra gente, que creo que era lo fundamental. Yo me acuerdo cuando Néstor recorría Tucumán, decía, José, hay que dar el trabajo. Y usted con ese modelo industrial, esta es una experiencia clara con esta empresa de lo que puede llegar a suceder. En el año 2009, esta empresa entró en crisis, usted lo ayudó con la Repro, los recursos humanos que la gente que tenemos son los que han ayudado a sostener a esta gente, esta gente, estos empresarios invirtieron 10 millones de dólares, hoy ya no tenemos 120 personas, sino tenemos 175 obreros, el 60% de lo que se produce acá se exporta, presidenta, se exporta a Brasil. Y lo más importante, lo más importante para que a usted también se le ayude en el alma, tengo acá la gente que está atrás mía que me decía, corriente, gobernador, quiero verla, la presidenta, están muy felices con usted, querían verla y querían saludarla. Hola, chicas, ¿cómo están? Correte un cacho, José, que no las tapas ahí, son muy grandotes. Hola, chicas, las quiero mucho, hay una chiquitita de anteojos que no la puedo ver, vení, mi amor, ¿cómo te llamás vos, chiquita? No, ¿cómo te llamás, mi amor? ¿Cómo te llamás? Liliana. Liliana, ¿cuántos años tenés, Liliana? ¿Cuántos años tenés, Liliana? 43. Y contame, ¿qué haces ahí en la fábrica? Ay, qué divina que es, está bella, está contenta. Y contame, ¿qué haces? 25. ¿Cómo? Sí, soy operaria, estoy en reparaciones. Muy bien, muy bien, Liliana. Reparo los aparatos malos. Ah, mirá vos, está muy bien. ¿Y esos anteojos tenés, son anteojos grandes así o son anteojos del trabajo? Son anteojos de trabajo, protección. Ah, me parecía porque eran demasiado grandes. Pero te quedan divinos, nena. Estás divina, Liliana, están divinas todas las chicas. Un abrazo a todas, mirá, otra con reparación. Ahora, ¿cómo estás? Están todas con sus anteojos de trabajo. Felicitaciones, chicas. Y chicos también, porque hay varios allá de atrás. Chao, un abrazo a todos. Che, córranse un poco, déjenme ver a los laburantes atrás. No, no, el que puso la plata. Hay de paso, Presidenta, con el Presidente de la empresa. Sí, sí, dale micrófono. Dale micrófono, es importante. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? Buenos días, señora Presidenta. Muchísimas gracias por honrar este día tan importante para nosotros. Si bien es un día en donde seguimos trabajando, podrá ver por las imágenes que nuestras líneas de producción siguen trabajando. Así es. Nos pone muy orgullosos. Y yo quería agregar un poco a lo que el señor Gobernador decía, más allá de los números que son ciertos, que son importantes, la inversión genuina que el Grupo BB está haciendo en este momento en esta planta, en cómo nació este proyecto. Este fue un sueño. Este fue un sueño que tuvimos compartido desde la dirección con todas las personas que trabajan en esta planta. Lo hicimos juntos. Y lo hicimos con algo que creo que es muy valioso, que es creyendo que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Y la mejor forma de asegurar el éxito de lograr lo que hoy estamos viviendo, ese sueño hecho realidad, es hacerlo por creencia y no por obligación. Entonces, el orgullo como directivo, el orgullo por toda la gente que puso el pecho, puso el hombro, cuando más se lo necesitaba, es algo que es imposible dejar de mencionar en este momento. Muchas gracias, muchísimas gracias. Felicitaciones y muchísimas gracias por confiar en el país. Y un abrazo muy, pero muy grande a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. Mis amores, me encanta, los quiero mucho a todos y a todas. Un beso grande para Tucumán, también para vos, José. Y gracias a usted por haber invertido y haber creído en la Argentina. Gracias, muchas gracias. Gracias, señor presidente. A continuación, compartimos la proyección de un video institucional.